Modos de preparación y cocción de mariscos y pescados. Los pescados y mariscos son productos que se pueden adquirir en el mercado durante todo el año. Su precio varía principalmente en función de las capturas realizadas y de la temporada, por lo que se recomienda elegir en la medida de lo posible productos de temporada. En general, el pescado es un alimento muy saludable debido a su bajo contenido de materias grasas y a la delicadeza de su carne. Puede prepararse de múltiples formas, como entrada, ceviches o escabeches, caldos o sopas, relleno de empanadas y plato completo, entre muchas otras. Además de que combinan con una gran variedad de verduras y salsas. Se recomienda pedir en la pescadería que limpien y corten el pescado de su elección según piense cocinarlo y de acuerdo con sus características, consistencia de la carne, cantidad de espinas, etc. En cuanto a los mariscos, la limpieza se reduce a eliminar sus partes no comestibles. Pescados y mariscos deben conservarse en la parte más fría del refrigerador y consumirse en un plazo no mayor a 24 horas después de su compra. Si adquiere pescados o mariscos congelados, debe guardarlos en el congelador para consumirlos dentro de los 60 días posteriores a su compra. Conservación de mariscos y pescados. Evite dejarlos fuera del refrigerador o en el automóvil expuestos al sol. Para transportarlos, utilice una hielera portátil o pide en la pescadería que añadan hielo a la bolsa que contengan los paquetes de la compra. Manipúlelos con cuidado. Si tienen magulladuras y contusiones, durarán menos tiempo. Guárdelos cuanto antes a una temperatura lo más cercana a los 0 grados centígrados. A partir de 3 grados centígrados, duran solo la mitad que a los 0 grados centígrados. Ostiones, almejas y mejillones vivos se conservan en el refrigerador a 1 grado centígrado o 2 grados centígrados. Se mueren sobre hielo, en agua o en envases herméticos. Ostiones, almejas y mejillones recién liberados de sus conchas. Se deben guardar a 0 grados centígrados y si es posible rodeados con hielo. Para descongelar pescados o mariscos, colóquenlos en el refrigerador sin sacarlos de su envoltura. Por un tiempo variable según su tamaño. También puede dejarlos 1 o 2 horas dentro de su envoltura sumergidos en agua fría. Con este método ganará tiempo, pero el producto perderá calidad. También puede no descongelarlo, simplemente cuézalos el doble del tiempo necesario. Características de pescados. Pescados de agua dulce, anguila, carpa, esturión, lucio, salmón y trucha son ricos en potasio, magnesio y fósforo. Todos son fusiformes. Pescados de agua salada, abadejo, arenque, atún, boquerón, guachinango, lenguado, merluza, mero, róbalo y sardina. Son ricos en yodo y cloro. Los hay romboides y fusiformes. Pescados blancos, lenguado, róbalo, guachinango y trucha. Contienen poca grasa, son de fácil digestión y delicado sabor. Pescados azules, sardina, boquerones y arenque tienen más grasa. Son de difícil digestión, de carne no muy blanca y sabor fuerte. Preparación de pescados. Entero. Se cocina tal y como se pescó. Debe limpiarse de un extremo a otro y eliminar escamas y vísceras antes de cocinarse. Rayado. Cuando el pescado entero va a ser cocinado en el horno, se le hacen dos o tres cortes en el lomo con el fin de que penetren más los sabores de los elementos que lo acompañan. No lo rayes y va a ser frito o asado. Deshuesado. Se abre el vientre a lo largo y se retira la espina dorsal. Es una preparación ideal para rellenar un pescado grande o para capear o asar abierto un pescado chico. Filetes. Son los costados que se cortan del espinazo del pescado y que no tienen espinas. Rebanadas. También llamadas lonjas, tajadas, ruedas o postas. Son cortes transversales del lomo del pescado con o sin hueso. Retazo. Nombre que se da a las partes que resultan después de limpiar y filetear un pescado. Cabeza, espinazo, etc. Crustáceos. Alimento. Acamaya. Cocción. Hervida a partir de agua caliente. Tiempo de tres a cinco minutos. Consejos. Según tamaño. Camarón. Frito en sartén. Hervido a partir de agua caliente o al vapor. Asado a la plancha. Ceviche. De cinco a siete minutos. De tres a cinco minutos. De tres a cinco minutos. Marinado mínimo doce horas. Consejos. Según tamaño. Según tamaño. Según tamaño. Jaiba. Cocción. Hervida a partir de agua caliente. Asado a la parrilla. Tiempo. Diez minutos. Consejos. Con caparazón. Langosta. Cocción. Hervida a partir de agua caliente. Tiempo. Un kilo. Un kilo de diez a doce minutos. Consejos. Cocina en un cazo tapado con agua salada. Siempre ate bien las patas y las pinzas. Langostino. Cocción. Hervido a partir de agua caliente. Frito en sartén. Asado a la plancha. Tiempo. De cinco a quince minutos. De cinco a ocho minutos. Consejos. Según tamaño. Ahora. Los moluscos. Con dos conchas bivalvos. Alimento. Almeja. Cocción. Hervida a partir de agua caliente. Frita en sartén. A vapor. Tiempo de seis a diez minutos. De cuatro a seis minutos. Consejos. Calcule de cuatro a seis almejas por persona. Sirve en su medida conchas y zona el natural. Cayo de almeja. Cocción. No requiere cocción. Cayo de hacha. Cocción. Hervido a partir de agua caliente. Asado a la parrilla. A la plancha. Tiempo. Tres minutos máximo. Consejos. Un cocimiento prolongado. Endurece su carne. Mejillón. Cocción. Hervido a partir de agua caliente. Frito en sartén. Al horno. Al vapor. Tiempo. De dos a tres minutos. De tres a cinco minutos. De cinco a siete minutos. Consejos. Calcule de seis a ocho mejillones por persona. Ostión. Cocción. Hervido a partir de agua caliente. No requiere cocción. Tiempo. Tres minutos máximo. Consejos. Calcule de cinco a seis ostiones por persona. Sirve en su medida concha si son al natural. Moluscos con una sola concha. Univalvos. Alimento. Abulón. Cocción. Hervido a partir de agua caliente. Tiempo. No más de cinco minutos. Consejos. Ya cocido. Rebane transversalmente en sentido contrario a las fibras de la carne. Caracol. Ceviche. Hervido a partir de agua. Tiempo. Marinado mínimo doce horas de dos a cuatro minutos. Consejos. De carne poco dura. Moluscos sin concha. Alimento. Calamar. Cocción. Braseado en cazuela. Asado a la parrilla. Frito en sartén. Tiempo. Veinticinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Consejos. Elija consumir los enteros cortados en rodajas o en aros. Pulpo. Hervido a partir de agua caliente. Frito en sartén. Tiempo. Quince minutos en olla express. Consejos. A fuego bajo de una a dos horas dependiendo del tamaño. Pescados. Alimento. Atún. Tronco. Filet. Tronco. Filetes. Cocción. Braseado en cazuela. Frito en sartén. Asado a la parrilla. Tiempo de seis a doce minutos por cada dos puntos cinco centímetros de espesor. De seis a doce minutos por cada dos puntos cinco de espesor. Consejos. El tiempo está calculado para las distintas técnicas de cocción. El atún braseado debe cocerse a fuego lento. El atún fresco se suele cortar en filetes más o menos gruesos. Charal fresco. Cocción. Frito en sartén. Asado envuelto en hoja de maíz. Fritura. Tiempo de seis a doce minutos por cada dos puntos cinco centímetros de espesor. Consejos. El tiempo está calculado para las distintas técnicas de cocción. Técnica indicada para los charales secos. Guachinango entero. Filetes. Rodajas. Cocción. Asado al horno. A la parrilla. A la plancha. Fritos en sartén. Asados a la plancha. Braseadas en cazuela o al horno. Fritas en sartén. Asado al horno. Asado al horno. A la parrilla. A la plancha. Tiempo de seis a doce minutos por cada dos puntos cinco centímetros de espesor. Consejos. El tiempo está calculado para las distintas técnicas de cocción. Tiempo de seis a doce minutos por cada dos puntos cinco centímetros de espesor. Consejos. El tiempo está calculado para las distintas técnicas de cocción. Sardina entera. Cocción. Frita en sartén. Asada a la parrilla o la plancha. Escabeche. Tiempo de seis a doce minutos por cada dos puntos cinco centímetros de espesor. Consejos. El tiempo está calculado para las distintas técnicas de cocción. Antes de asarlas, debe engrasarlas por ambos lados. El escabeche es un adobo frío que permite conservar las sardinas una vez cocidas. El escabeche es un adobo frío que permite conservar las sardinas una vez cocidas.